La magia del básquet te invita a viajar al pasado Para rememorar aquellos héroes dignos de un equipo Los mejores jugadores de la historia en cada franquicia Un ranking digno de cualquier leyenda Ese duelo por un puesto ha llegado porque el momento es ahora La nueva sección del canal con más historia de la NBA Vive la magia, la emoción, la auténtica épica dará comienzo Señoras y señores, el momento Ha llegado Este es el top 5 de mejores jugadores de la historia de Milwaukee Bucks Y empezamos con uno de los mejores francotiradores de la NBA Ray Allen entraría en aquel mítico draft de 1996 para demostrar su talento en Bucks Y durante 6 temporadas y media Los fanáticos de Milwaukee disfrutaron de la vista de Allen dando una lección de tiro cada noche Lo hizo bien en su temporada rookie promediando 13,4 puntos Tercero en el equipo solo detrás de Ben Baker y Glenn Robinson A partir de ahí Allen comenzó a emejer como uno de los anotadores de élite de la liga Y además el escolta era capaz de anotar por múltiples frentes 22 puntos por partido de forma consecutiva en la temporada 2000 y 2001 En esta última por cierto se consagró como el campeón indiscutible del concurso de triples de la NBA Es el segundo en la franquicia en triples anotados con 1.051 Sumados a momentos épicos Estando él en la plantilla la franquicia entraría 3 veces en playoffs Pero sin ningún éxito Sin duda uno de los más legendarios Y ojo porque en el puesto número 4 entra Sidney Moncrief Uno de los jugadores que más años ha vestido el color de los Bucks Uno de esos escoltas de la vieja escuela Miembro protagonista de aquellos maravillosos años 80 Si bien sus números generales no son nada de lo que burlarse Es cierto que en algunas temporadas estuvo plagado de lesiones Y lo empañaron con la típica pregunta de qué hubiera sido sí Pero durante este tramo de su carrera Moncrief promedió 21 puntos 5,8 rebotes 4,7 asistencias Con un 50,3% en tiros de campo Más allá de los números El valor de Moncrief para el equipo fue insustituible De lo mejorcito Fue la fuerza impulsora detrás de muchos récords de victorias Con tres apariciones en las finales de la conferencia este Fue un defensor tenaz Y por eso le nombraron mejor jugador defensivo del año de la NBA en 1983 y 84 Un mítico de 5 veces All-Star En el puesto número 3 llega uno de los mejores bases de todos los tiempos Oscar Robertson Si bien sus números en los Cincinnati Royals fueron más impresionantes Cuando piensas en los antiguos Milwaukee Bucks Te viene a la cabeza Oscar Robertson Con su pareja, el mítico Karim Abdul-Jabbar Sentando las bases para futuros point guards como Magic Johnson La capacidad de Robertson para anotar Rebotear e involucrar a sus compañeros de equipo A través de pases estelares no tenía precedentes en ese momento Desde que llegó la franquicia tan solo conoció la gloria Su mejor campaña de 19 puntos por partido y 8,2 asistencias Robertson ayudó a guiar a los Bucks a un campeonato en 1971 Antes de retirarse después de la temporada 74 Sin embargo, sus contribuciones al juego jamás terminaron en la cancha En la de tal pareja que hizo con el llamado Luis Altindor Sigue siendo una de las más legendarias en la historia del baloncesto Y su mini documental merece estar en la magia del básquet No se iba a escapar Karim Abdul-Jabbar en sus años de Milwaukee Bucks De entre los 5 mejores pibos de todos los tiempos de la NBA Con 30,4 puntos y 15 rebotes por partido Karim fue una fuerza absoluta Un toque suave con su mítico Skyhawk Fue una pesadilla para los defensores y casi imposible de detener También llevaría la franquicia a su único campeonato en 1971 Al lado de Oscar Robertson Consolidando su estatus como uno de los más grandes de la liga Y dato curioso Los tapones no se registraron oficialmente como estadística hasta la temporada 74 ¿Sabéis a lo que me refiero? Karim Abdul-Jabbar es el culmen de cualquiera buena historia Por supuesto fue rookie del año en el 70 Consiguió ser 3 veces MVP en el equipo Comenzó ya sus andanzas en el All-Star Game Su Skyhawk recorrería todo el mundo Y debo decirlo Aunque lo que logró más tarde en su carrera con los Lakers A menudo ensombrece sus días con los Bucks Lo que se cuenta es muy diferente Prácticamente podía estar en el puesto número 1 Pero ese se lo reservamos a él A Gianni Santetokounmpo Su ascenso ha sido espectacular Desde lo más humilde de las calles de Grecia Él ha sido toda una esperanza para la NBA Con solo 27 años El alero y al apivo de 2-11 ya es un MVP consecutivo Antetokounmpo todavía tiene un largo camino por recorrer en su carrera Y no sería sorprendente que termine siendo el mejor Bucks de todos los tiempos como en esta lista Ha sido campeón de la NBA El capitán indiscutible Jugador más mejorado 6 veces All-Star Mejor defensor de la NBA Hablamos de un monstruo que en la campaña 2020 hizo 29,5 puntos y 13,6 rebotes por partido Desde 2015 ha metido a su equipo en los playoffs Humildad Una bestia incansable que jamás se rendirá Trabajo y esfuerzo diario Gianni Santetokounmpo es prácticamente un jugador perfecto Y por eso es el número 1 de este ranking De los 5 mejores jugadores de todos los tiempos De Milwaukee Bucks ¡Gracias!